Aquí comienza RCR Deportes, acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás Ricardo? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes Alexander, ¿qué tal? Gracias Ricardo por haber aceptado esta invitación aquí al programa. Es un gusto conocerte y sobre todo va a ser también un gusto de poder hablar de este deporte, de tu disciplina, del boxeo y cómo ha venido evolucionando también este deporte y obviamente también cómo has venido tú creciendo con esta disciplina. Y justamente Ricardo, mi primera consulta es la siguiente. ¿Cómo tú decides practicar el boxeo y qué es lo que te llamó la atención, qué es lo que te cautivó por así decirlo? Claro que sí, bueno, ante todas buenas tardes al público que nos está oyendo. Desde muy pequeño vine, me gustaba el boxeo, el deporte de contacto, entonces más que todo quería aprender siempre. Y buscando, buscando, mi hermano entrenaba en el Telmo Carvajo allá en el Callao y me comentó que ahí enseñaban la disciplina de boxeo, entonces la cual le comenté que me averiguara todo eso, cómo sería. Y nada, ahí comencé a entrenar con el profesor Rojita, ¿no? Un entrenador muy, con grande experiencia y muy reconocido acá en el Perú. Ricardo, también hay otra cosa importante, ¿no? ¿Cómo tú has visto el crecimiento de este deporte y la importancia que se le está dando? Porque, a ver, todavía el boxeo está de forma amateur, ¿no? Sabemos que el boxeo todavía está con esa parte de un deporte amateur, todavía está en crecimiento y ojalá que siga creciendo para que ya también el boxeo sea más adelante, o por qué no, en un par de meses, ya un deporte profesional como se debe de hacer. Pero, ¿cómo tú has visto este crecimiento, esta evolución y la importancia sobre todo que se le tiene que dar o se le está dando a esta disciplina? Claro, sí, lo que pasa es que ya este deporte siempre ha estado, bueno, antes, antiguamente, ¿no? Se comenta que se hacían diferentes eventos, como hice con las cadenas, ya sea de los medios de comunicación como medios de prensa televisivo o periódicos, entre otros. Y este deporte tenía mucha acogida, pero a lo largo de los años ha ido decayendo. Y próximamente, ahora, mi generación y la generación de los demás deportistas estamos tratando de levantar este deporte para que salga flote, así como el fútbol, como el vole, y no solamente sean esos deportes banderas, sino todos los deportes más que hay, que los muchachos quizás ni conocen, no conocen que hay una selección de boxeo detrás de todo, que puedan representar al país, que puedan obtener logros, y puedan salir adelante, ¿no?, con el deporte también, la cual yo también, es más, mi persona no estaba en conocimiento cuando comenzó a entrenar este deporte, que existía una selección, una preselección, para poder, como dice, representar al país internacionalmente. Y, bueno, yo lo hacía porque me gustaba, y así poco a poco fui teniendo acogida, obteniendo resultados, y la cual la federación, que fue parte de este proceso, fue la que me llamó, ¿no?, a mi persona para poder, este, representarlo cuando tenía 17 años, que fue en el Sudamericano Juvenil, que se organizó por primera vez aquí en Lima, en el 2013, la cual obtení medalla de bronce en ese sudamericano, y fue el inicio de todo a lo largo de mi carrera en el boxeo, ¿no?, que fue y comencé desde muy pequeño hasta, hasta ahora que sigo obteniendo logros, ¿no?, y que sigo entrenando para poder, como tú hace poco lo comentaste, hacerme boxeador profesional, la cual, el boxeo profesional aquí en el Perú no es muy rentado, y se necesitan bastantes sospicios, gente que necesita, que necesita apoyo, necesita gente que esté dispuesto a aportar y poner su granito de arena en lo largo de esta carrera, ¿no?, que se inicia ahora. Entonces, bueno, así hemos comenzado ahora, estamos como ahora ya la federación está, tiene un nuevo presidente, que se llama Roberto Fernández, que está ahí a cargo, y está manejando de la mejor manera para que la selección pueda volver a competir, porque ya después de los Panamericanos no se ha vuelto a competir, más que algún, salvo dos compañeros que fueron a la Olimpiada, que fue compañero Leodán Peso y José María Lucar, ¿no?, que después nadie más fue a competir hasta el día de hoy. Entonces, se está tratando de que los compañeros puedan volver a participar, no solamente ellos, sino todos, y así a lo largo traer medallas para el país, ¿no? Ahora, Ricardo, coméntanos en qué torneos has podido participar, ¿no?, torneos nacionales en los que has participado, y cuál de ellos, cuál de estos torneos para ti fue el que le ha sido más complicado, el más difícil, y el que te ha marcado para que, o mejor dicho, que te marcó en toda esa trayectoria que tú tienes haciendo boxeo. Claro, ya yo llevo a lo largo de haciendo boxeo más de 10 años, y cuando comencé a entrenar, nunca, como te comenté hace poco, ¿no?, nunca pensé integrar una preselección que pueda representar al país, se dio la oportunidad gracias a mi talento, y, bueno, muy agradecido con todos, ¿no?, a mi familia, que también siempre me apoyó, y un campeonato que me haya marcado, bueno, todos los campeonatos me han marcado bastante, porque han sido muy duros, ha habido, cuando yo ingresé, era juvenil, participé en un campeonato nacional de mayores, la cual choqué con gente que tenía ya mucha experiencia, preseleccionados que ya habían ido en base de preparación a Cuba, habían viajado, entonces fue muy duro para mí querer llegar ahí, ¿no?, y no paré hasta lograrlo, y eso fue mi meta, ¿no?, y un campeonato más fuerte que tuve, que fue con un preseleccionado que fue mi compañero después, en el 2015, si no me recuerdo, cuando se iban a clasificar al prepanamericano de Toronto, en el 2015, la cual choqué en la final con él, y terminamos en una decisión de dos fallos a uno, la cual perdí, pero me sentí muy contento por haberlo dado todo, y obtenía, bueno, a lo largo de mi carrera ya ocho veces campeón nacional y doble medallista sudamericano, entre otras competencias internacionales más, como la Copa del Pacífico en Ecuador, la Copa en Playa Cabancha, en Iquique, en Chile, y entre otras muchas más, ¿no?, como los Juegos Bolivarianos en Colombia, en Santa Marta también, donde quedé quinto lugar, y muchos otros campeonatos que han marcado, cada campeonato ha marcado, ya sea nacional o internacional, pero en parte, en parte más lo internacional, ya que se ha representado al país, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, representar al país, que tú también poco a poco puedas crecer en el ámbito deportivo, con tu disciplina, ¿no? Y eso es importante, porque ya tienes una base, y esa base es importantísima, y más aún tienes ya Rosa Internacional, que eso también te permite, o te ha permitido ver quizás otra realidad a nivel, o cuando has podido llegar a estos campeonatos internacionales, no te has codeado con otros boxeadores, ¿no?, y has podido también aprender quizás distintas técnicas, distintas tácticas, para que tú también lo puedas implementar en tus entrenamientos rutinarios, y puedas tener una mejora, ¿no?, una mejora en tus competencias, en tus entrenamientos, y en lo que se viene, para ti también. Claro, claro que sí, bueno, cuando comencé mi primer viaje, mi primera preparación allá en Cuba, me acuerdo con el profesor Oscar Coronel, y el profesor Armando Echegaray, bueno, era la primera vez que viajaba a una base de preparación, y siempre casi entrenábamos aquí, nada más, con los demás preseleccionados, y todo era muy fuerte, pero veía todavía que eso no era, eso era lo que recién estaba iniciando, que lo fuerte estaba ahí afuera, y cuando viajamos a Cuba, a una provincia, a Pinar del Río, y comenzamos a hacer los sparring, vimos gente que estaba más allá de lo que estábamos en nuestras perspectivas, ¿no? Había gente muy fuerte, gente que ya tenían 18, 19 años, ya eran campeones mundiales, campeones olímpicos, venían de un recorrido a Mateus Largo, y nosotros recién estábamos comenzando nuestro primer ciclo olímpico, que era los Juegos Bolivarianos, y bueno, hicimos muchos topes, la cual nos ayudó bastante para llegar fuertes al primer ciclo olímpico, y me recuerdo que mi primer sparring, lo pude en el tercer round noquear a un cubano, la cual la gente se quedó muy sorprendida, la cual no siempre suele pasar, y los compañeros también se quedaron sorprendidos, hasta el mismo profesor, y bueno, fue algo muy bonito, una experiencia entre amistades, los cubanos nos trataron muy bien, a pesar de regalarnos la experiencia que ellos tienen, a su corta edad, y esa era la selección de provincia, y después luego ya cuando viajamos en el 2018 para la preparación para los Juegos Sudamericanos en Cochabamba, me topé con Andy Cruz, un boxeador que era de mi peso, que es muy recorrido, que salió campeón también Panamericano acá en Lima, 2019, y la cual hicimos sparring, varios topes, y se sentía la experiencia que tenían ellos, pero a lo largo también nos repartían lo que tenían ellos para nosotros poder subir de nivel, y de eso se trataba, de hacer sparring con los mejores para poder llegar también nosotros a ser mejores cada día, ¿no? Y muy bueno para qué. Claro que sí, Ricardo, es importante lo que nos estás mencionando, y sobre todo importante es el crecimiento que tienes y estás teniendo, ¿no? el entrenar, el conocer más, eso te está permitiendo que también poco a poco te conviertas en un referente en este deporte, y por qué no más adelante tú también te pongas en el otro lado y puedas entrenar a más chicos, a más jóvenes que deseen de alguna u otra manera entrenar este deporte. Claro, claro que sí, justo inclusive hace un par de años ya cuando estaba iniciando mi carrera, muchos muchachos preguntaban siempre, ¿no? Sí, pero mira, ahí viene Ricardo Tamay, el boxeador, por aquí, ¿cuándo? Enseñame, enseñame, ¿no? Más que todos los muchachitos aquí del barrio, algunos preguntaban siempre, y bueno, comenzó así por mi mente, nunca pensé enseñar, pasó siempre que los muchachos decían, como te indico, hey chico, ¿por qué no me enseñan? Quiero aprender también, y bueno, comencé dando clases así, gratis, en la calle, hasta que tenía un poco de espacio ahí en mi cochera, que era todo de tierra, y bueno, comencé a implementar, ¿no? Un día conversando con mis padres, les digo, mira, ¿sabes qué? Los muchachos quieren entrenar, hay gente que busca boxeo aquí, en Lima Norte, porque estoy aquí en Puente Piedra, y me dijeron mis padres, bueno, pues si quieres enseñar, tranquilo, ahí tienes la cochera, trata de amoldarlo, acomódalo, y lo poco que nosotros tengamos, te vamos a apoyar, y bueno, así comenzó, hace un par de años, inicié con el club Famesa Boxe, aquí en Puente Piedra, y la cual fui remodelando poco a poco, hasta el año pasado, que recién empecé la construcción, porque estamos entrenando al aire libre, y hemos, a lo largo también de eso, hemos tenido muchos muchachos que han salido campeones nacionales aquí del gimnasio, han representado a Lima, ¿no? A nivel de competencias nacionales y regionales, y formando también muchachos desde la corta edad, ¿no? De los nueve años, diez años, para que cuando lleguen ya los quince, ya lleguen campeones nacionales, y tengan una experiencia para la cual ya sea más factible cuando lleguen a una preselección, y no llegan a una preselección recién cuando tengan dieciocho, veinte años, ¿no? Porque ya es una edad que quizá ya tienen que llegar con la experiencia suficiente, y bueno, aquí hemos estado dándolo todo también para los chicos, hemos estado enseñándole y aportando la experiencia que he tenido a lo largo de diferentes campeonatos, y seguimos, igual, entrenando para ya, como te comenté hace poco, hacernos boxeadores profesionales, que estamos ya buscando entrar al boxeador rentado, ¿no? Porque el tema de la selección, quizá a veces por tema de edad y falta apoyo también a veces aquí, como te indiqué, también del estado, ¿no? A veces no es un deporte muy reconocido que se necesita, así como gracias a ustedes también que me están abriendo las puertas y de que se pueda conocer a mi persona, ¿no? Que soy un deportista en la disciplina de boxeo, me pueda dar a conocer, hay mucha gente que también no se ha dado a conocer, muchos deportistas que están ahí y que necesitan salir a flote para que también empresas lo puedan apoyar y puedan ser parte de su carrera, ¿no? a lo largo de todo su carrera. Claro que sí, Ricardo, y eso es importante, ¿no? No solamente ver un deporte, sino todos los deportes tratar en lo posible de seguirlos, apoyarlos y más que todos ustedes, porque ustedes dan la cara, ustedes sacrifican muchas cosas y obviamente tienen que tener también una retribución, ¿no? Y una retribución es apoyándolos económicamente, ¿no? Brindándoles las facilidades necesarias para todos ustedes y que puedan conseguir sus objetivos y sus metas, que eso es lo más importante aquí. Ricardo, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias, no sé si quieras decir algo a las personas que te están viendo o te están escuchando en estos momentos. Bueno, primero, como te indiqué hace poco, agradecerles a ustedes, a ti también por la entrevista, muchas gracias, así como como ahora mi persona se está dirigiendo a muchos televidentes, también esperemos que más deportistas también se puedan incorporar así a tu entrevista y que se den a conocer, ¿no? Y nada, agradecer, como le dije a ustedes y a la gente que los está viendo, ¿no? Y que puedan buscar, si desean entrenar boxeo aquí en la ciudad de Lima, en Lima Norte, pueden comunicarse a mi número, ¿no? Que es 931-386-249, el club Famesa Boxe, está acá las puertas abiertas, inscripciones abiertas todo el año, todo el año entrenamos el lunes, miércoles y viernes en el horario de la noche. Así que ya lo saben, gente que, muchachos de 10 años para adelante y quieran practicar este deporte también, ya lo saben, pueden escribir a 931-386-249 para mayor informe, que es mi número personal. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, un fuerte abrazo y los éxitos para ti en tu deporte, con tu escuela también, y todo lo que vienes haciendo por este deporte que es el boxeo. Muchas gracias, Ricardo. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. RCRenthal. Muy bien. Gracias por ver el video.